Hola amigos, bienvenidos al videoprograma de hoy. Como habréis visto en el vídeo de ayer, hoy tenemos 2 kilos de plata más para añadir al reto de los 21 kilos de plata pura. Son dos lingotes de 1 kilo cada uno, de SEMSA, de los que me gustan, de los vertidos a mano, de fundición, muy bonitos, y aprovecharemos, como hago siempre, para enseñaros todo el stack que tengo acumulado, que ya estamos a gramos de llegar a los 8 kilos. Muchos me preguntáis que cuando llegue al reto de los 21 kilos, que muy probablemente será a mediados de año, a ver qué haré, si lo venderé, si continuaré con la plata, y hay muchas opciones, tengo varias ideas. Una de ellas es, pues lo más sencillo, seguir acumulando plata hasta final de año y a ver con la cantidad que puedo acabar. Otra sería cortar con los 21 kilos de plata y a empezar a hacer una cantidad en oro, que no sé lo que podría ser, porque 21 gramos sería poco, 21 kilos sería imposible, para que cuadre con el año, o sea, para que cuadre con el número 21. 21 onzas también sería imposible, entonces estoy barajando varias posibilidades. Lo que está claro que no voy a hacer es venderlo, que hay mucha gente que me estáis pidiendo, hostia, cuando se acabe el reto de los 21 kilos, ¿lo venderás? De momento no es la idea, porque como ya os conté, esta vez lo estoy haciendo bien y me sale bastante bien de precio porque lo compro en cantidad y separo de los lotes lo que es de plata pura y me sirve a mí para el reto de los 21 kilos. Entonces esta vez lo estoy haciendo con cabeza y procurando siempre tener el máximo de dinero en efectivo para seguir trabajando y no tener que tocar dinero de la empresa para comprar plata para el reto de los 21 kilos. Pero que cualquier idea que tengáis me lo podéis dejar abajo en comentarios, ya sea en más cantidad de plata, en otro tipo de metales, en oro, en mucho más volumen, en mucha más calidad, en un tipo de piezas en concreto. Cualquier idea que tengáis, una vez consiga el reto de los 21 kilos de plata pura, por favor, dejármelo abajo en comentarios, que siempre me lo leo todo. Bueno, y ahora nos vamos a la mesa. Os enseñaré primero las dos adquisiciones nuevas, los dos kilos de plata pura de SEMSA, y luego haremos un repaso general a todo lo que tenemos en el stack. De momento que ya os digo que falta muy, muy, muy poquito para los 8 kilos. Vamos a verlo. Aquí tenéis ahora mismo todo lo que tengo de acumulado en plata pura para el reto de los 21 kilos. Y hoy vamos a añadir a estos dos, que ya los visteis en un vídeo ayer. Os dejaré el enlace por aquí arriba. Dos lingotes de SEMSA de un kilo cada uno, de los bonitos, bonitos, de los que son fundidos a mano. Ya sabéis que son mis favoritos. Mirad qué pasada de lingotes. Con el sello de calidad SEMSA. Tienen el mismo sello, me imagino porque se fundieron el mismo día. La misma clave, me refiero, 1192 barra 732. Esto será como el número de la trazabilidad para saber a la hora que se hizo, el día que lo hizo y quién lo hizo, supongo, para tener un control. Quién hizo el control de calidad, supongo. Y mirad qué curiosidad. Son dos lingotes correlativos, el 6171 y el 6172. Bueno, dos piezas muy, muy, muy coleccionables, con mucha cantidad de plata. A ver, sería mucho mejor para mí que fueran más pequeñitos, pero probablemente hubieran sido más caros y también más difícil de encontrar. Mirad estos lingotitos, como os he dicho mil veces, cuanto más pequeños, mejor para mí, porque es más coleccionable, es más fácil de vender. Les puedes pedir a la hora de venderlos un premium más alto, porque siempre, cuanto más pequeño sea, más sobreprecio tendrá por el coste de fabricación. Es lo que os comenté. Imaginar uno de estos o 200 de estos, que estos me parece que eran de 5 gramos. Es muchísimo más caro fabricar 200 de estos que uno de estos. Por eso invertir en plata, en lingotes muy pequeños, acaba saliendo más caro. Pero en lingotes más grandes también tiene sus desventajas. O sea que cada uno, esto que lo maneje como pueda y que haga lo que más le convenga. Yo, como veis, si está a precio, tanto compro grandes como pequeños. Si me decís qué es lo que prefiero, siempre, cuanto más pequeñitos, mejor. ¿Y qué es mejor, monedas o lingotes? Siempre es mejor monedas. Pero sobre gustos ya no hay nada escrito. Que cada uno haga lo que más le convenga. Yo, como veis, tengo de todo. Monedas grandes, monedas pequeñas, lingotes grandes, lingotes pequeños. Todo lo que me salga a precio y sea plata pura, vale para mi reto de los 21 kilos y me sirve para mi colección. Le damos un vistazo a uno de cerca. Todo que no hay mucho por ver. Pero bueno, aquí tenéis el sello de SEMSA. La pureza 999. El número de serie. Atrás, el sello con el control de calidad. Mirad este que tiene las marcas de enfriamiento muy exageradas. Esto en la lingotera iba puesto así. Lógicamente cerrado con la forma. Y se vierte la plata fundida por aquí arriba. Se llena y se queda así. Lógicamente aún no tiene los punzones. Solo es plata. Entonces, como empieza a enfriarse desde fuera hacia adentro, a medida que se va solidificando, va dejando estas líneas, estas marcas de enfriamiento. Y como lo último que se enfría es lo del medio, por esto hace estas aguas, estas vetas, como si fuera madera, por decirlo de alguna manera. Y queda así, pues queda muy bonito. Aquí lo tenéis. Y el otro igual. El otro tiene una pequeña tara aquí. Me imagino que a la hora de vertir en la lingotera, pues a lo mejor habría una impureza o se quedó un grumo de borax. Puede ser cualquier cosa, pero bueno, a mí me gusta igual. No hay ningún problema. Mientras sea todo plata, cojonudo. También veis que aquí tiene marcas de enfriamiento, pero no son tan marcadas ni tan redondas como en este. Pero bueno, dos piezas muy bonitas de kilo. Ahora las pesaremos y las añadimos a la colección. Encantados de la vida. Vamos a enchufar la báscula de precisión. Ahí está. Aquí tenemos los dos pedruscos de hoy. A ver. 1.012, 1.013 Y el otro 1.019 A ver. Voy a hacer una comprobación con los otros dos que tengo de kilo. Estos dos ya los tenía en el reto. Estos ya estaban de otros vídeos. Vamos a ver que no recuerdo. 1.003. Este está más ajustado. A ver. 1.003 Sí. No tiene tanto... Está más ajustado al peso. 1.001, 1.002 Y a ver este otro. 1.002 Sí. Estos están como un poco más... Les han dado un poco más de margen de error. 1.011 Estos sí que son los últimos que añadimos. 1.017 Con este sí que se pasaron... Hay un pelín más de la cuenta. Bueno. Bote. Bueno. Vamos a hacer como siempre. Ahora vamos a tarar el bol. Voy a meter todo lo pequeño aquí. Ahí está. Venga. Aquí. Venga. Esto es todo lo que hay de pequeño sin los 4 de kilo que los he separado. Porque ya sabéis que si no la báscula no da para tanto. Me había dejado uno encima de la mesa. Ya se ve que esto es lo habitual. A ver cuánto hay. 3.978. Esto sin contar los 4 de kilo. Vamos a pesar los 4 de kilo. Le quito la tara. 4 kilos. 4 kilos 34. Bueno. Pues entre una cosa y la otra tenemos 8 kilos casi casi exactos de plata pura. Bueno amigos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya tengo ganas de leer vuestros comentarios. A ver las ideas que se os ocurren para cuando ya haya cumplido el reto de los 21 kilos de plata pura. A ver con qué puedo continuar. Con qué material. Con qué cantidad. Todas las ideas que se os pasen por la cabeza. Por favor dejármelo abajo en comentarios. Que como ya os he dicho antes me lo leeré seguro. Y tomaremos una decisión. Pues muchísimas gracias a todos los que veis los vídeos. Los que los compartís. Los que estáis suscritos. Los patrocinadores. Muchísimas gracias a todos. Os dejaré un vídeo por aquí de los anteriores. Por aquí si os queréis suscribir. Por favor suscribiros. Y como os digo siempre un fuerte abrazo a todos. Y nos vemos en el próximo videoponorama. Hasta la próxima amigos.